Amigos miren, esta es una boda, se va a casar Player, esto es muy épico, así que suscríbete a este canal ahora, si quieres que Player se case por fin Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime, aquí en Joomdress GC Amigos, me ha llegado una invitación de Player Como pueden observar amigos, aquí tenemos la carta de invitación, en la que Player nos invita a un evento importante Pero cual es amigos, hey, miren, amigos aquí está un hijo de Player, cree que yo soy su padre No amigos y miren que está como desesperado, oye tu que haces aquí chiquitín, no amigos me lo tengo que llevar de aquí Miren como camina amigos, está desorientado, vamos a pedir una explicación a Poppy Playercito ven Mírenlo, mírenlo amigos, como se ve adorable, que, amigos aquí no está Poppy, que está pasando Y miren Playercito no quiere entrar, será que le tiene miedo, vamos Playercito ven Miren amigos, él no quiere venir, pero porque tiene tanto miedo, vamos a poner la mano aquí ¿Quién es ese? ¿Qué está pasando Player? Ven No miren, amigo es Poppy, no te lo puedo creer, miren como mira Player, tenemos que evitar que se lo lleve Miren como le está mirando, oye Playercito le tienen miedo, y que quiere hacer Poppy con él ¿Acaso piensa que es su juguete? Mírenla como se ve aterradora, será que se quiere llevar al hijo de Player No, no, no te lo vas a llevar Poppy, vete, vete, vete Amigos, Poppy se ve aterradora amigos, y el hijo de Player está todo desorientado Miren como se ve amigos, pobrecito, es como si estuviera buscando a su papá Hay que buscar a su padre, ¿Qué? ¿Esto qué es? Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para presenciar la boda de Player y Playera Amigos, miren, esta es una boda, se va a casar Player Oye Player, mira, aquí está tu hijo Yondres, tú no eres hijo mío Espera Player, yo le estoy diciendo que soy tu hijo, es él ¿Y quién es este? Amigos, miren quién es el padre Amigos, Sir Pops No te lo puedo creer amigos Y miren, miren, el hijo de Player está contento Esto es muy épico Así que suscríbete a este canal ahora Si quieres que Player se case por fin ¿Y estos quiénes son? Amigos, ¿Acaso son familiares de Player? Miren amigos, aquí está Player Antonio Oye Player, mira, he traído a tu hijo Yondres, ¿Por qué has traído a mi hijo hasta aquí? ¿No ves que me estoy casando? Amigos, usted parece que Player está enfadado Oye Player, mira, yo lo traje porque él tenía miedo ¿No ves que le tiene miedo a Poppy? ¿Cómo le va a tener miedo a la muñequita esa? Player, es que tú no sabes Ahora Poppy es muy peligrosa ¿No ves que tiene la aterradora apariencia de Mommy? Mira, mira, tiene miedo Bueno, espera un momento, que me voy a casar No amigos, Player está desesperado por casarse Quiero asegurar la herencia Oye Player, ¿Qué te pasa? ¡No! Amigos, ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se han llevado a mi hijo! ¿Pero quién, Yondres? ¿Quién es tan malo para hacer esto? Oye Player, tal parece que fue Poppy No amigos, tal parece que la boda se cancela Hay que ir en búsqueda de Playercito, amigos Hay que rescatarlo Comenta este emoji si crees que lo vamos a lograr Tenemos que rescatar a Playercito, amigos El hijo de Player Pero antes, vamos a enfrentarnos a Bunza Bunny El conejito malo Bunza Bunny, bebé ¡No! ¿Eso qué? ¡Qué miedo! ¿Qué es esa cosa tan fea? Amigos, miren, ¿Qué es eso? Vamos a activar el modo hacker ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! Amigos, esta es una hermana de Poppy Pero miren que aterradora se ve ¡No, no, 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 no! Tal parece que es Poppy.exe ¡Mírenle la boca, amigos! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Cómo se ve? Amigos, tal parece que esta es la hermana malvada de Poppy Miren que aterradora se ve Miren cómo tiene las manos ¡Oh, amigos! ¡Ya entiendo! Ella tiene las manos así porque es bruja ¡Mírenle, amigos! ¡No va a ser un hechizo! ¡No, no, no! Voy a tener pesadillas con esta Poppy, bruja ¿Acaso fue ella la que se llevó a Playercito? Y miren, amigos ¡Allá está la otra Poppy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren, miren, miren! ¡Está haciendo brujería! ¿Qué te pasa, bruja? ¡Vete de aquí! Hay que hacer esto rápido, amigos ¡Ay! ¡Me confundí! Es que me... Es que le tengo miedo a ella Tenemos que evitar que nos lance un hechizo ¡No! ¡Estoy nervioso! ¡Ok! J, corazón ¡Ok! Azul Azul y pi ¡Ay! 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 ¡Pi! 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 ¡Vente! 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 ¡No, no, no! ¡Ok! J, corazón ¡Ok! Azul Y... ¡Pi! ¡Pi! ¡Está rápido! ¡Vente de aquí! ¡Listo, listo, listo! ¡Que venga el botón de pánico! ¡Mírenla cómo se ve, amigos! ¡Mírenla! ¡Se va a aterradora! ¡No te lo puedo creer! ¿Y el botón por qué no viene? ¡Ahí va! ¡Ahí va rápido! ¡Ay! 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 ¡Vente, vente, bruja fea! ¡Vente de aquí! ¡Vamos a activar el modo hacker para verla de cerca! ¡Ay! ¿Esto qué es? ¡Aquí estará la bruja, amigos! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pasó aquí?! ¡Amigos, miren! ¿Este player quién es? ¡¿Por qué se ve así?! ¡Y miren, amigos! ¡Ya Poppy no es bruja! ¡Pero por qué se transformó! ¡Acaso tenía miedo! ¡¿Y qué hace el tío de player aquí, amigos?! ¡¿Por qué le está haciendo eso a Poppy?! ¡¿Acaso está borracho?! ¡Oye, tío de player! ¡Así no se solucionan las cosas! ¡Cálmate! ¡Estás pesado! ¡No, no, no! ¡Yo mejor me voy de aquí, amigos! ¡Miren, miren, miren! ¡Se ve esa mano de Poppy! ¡Oye, Poppy! ¡Tú eres muy mala! ¡Miren, miren! ¡Está hablando! ¡Vamos a verla de cerca, amigos! ¡Se ve a aterradora! ¡Miren cómo mueve la cabeza! ¡Amigo! ¡Y se va a esconder ahí! ¡Oye, Poppy! ¡Esa hermana tuya casi de aquí! ¡Amigos, y mírenla cómo se ve de aterradora! ¡Cómo se verá Poppy por dentro, amigos! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué miedo! ¿Esto qué es? ¡Esto qué es?! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo mejor me voy! ¡Amigos, la verdad, todo esto está muy raro! ¡No sé dónde puede estar playercito, amigos! ¡¿Quién se lo llevó?! ¡Acaso fue Poppy, amigos! ¡O fue la bruja de Poppy! ¡No, no, no, amigos! ¡Todo esto está muy aterrador! ¡Ay! ¡¿Y eso quién lo prendió?! ¡Miren, amigos! ¡Está Sir Pop hablando! ¡Pero está como enojado! ¡No, amigo! ¡Esto me da miedo! ¡¿Quién habilitó esta cinta aquí?! ¡No, no, 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 no! ¡¿Qué?! ¡Mírenlo! ¡Me está! ¡Ay, ay, ay! ¡Mire, mire, mire! ¡Y empezó a gritar! ¡¿Qué?! ¡Ya se apagó! ¡Oye, qué te pasa! ¡Sir Pop! ¡Tú sabes algo de playercito! ¡¿Dónde está?! ¡Ay! ¡Miren, lo vio! ¡Amigos, lo vio! ¡Lo está buscando! ¡Vamos a seguirlo, amigos! ¡Pero para dónde se fue! ¡No, no, 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 no! ¡Hay que buscarlo! ¡Oye, Sir Pop! ¡¿Dónde está playercito?! ¡No, amigos! ¡¿Qué?! ¡Mirenlo, amigos! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡Sir Pop! ¡¿Cómo vas a hacer popó?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amigos! ¡No, no aguantaba las ganas de hacer popó! ¡Y se vino! ¡Dónde, Sir Pop! ¡Yo pensé que había visto a playercito! ¡Hay que buscar a playercito, amigos! ¡Yo pensé que me iba a ayudar! ¡Pero en realidad se fue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se fue a hacer popó, amigos! ¡Tengo que seguir buscando al hijo de player, amigos! ¡No entiendo dónde puede estar! ¡Y quién se lo pudo haber llevado! ¡No, no, no, no! ¡No sé quién es tan malo, amigos! ¿Será acaso Poppy? ¡No! ¡¿Y dónde está la gente?! ¡Amigos, miren! ¡Y dónde está el tren! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Amigos, escucharon! ¡Tal parece que el hijo de player está pidiendo ayuda! ¡No, amigos! ¡Pobrecito! ¡Tal parece que se lo han llevado a la guardería, amigos! ¡Y todos los invitados los fueron a buscar! ¡Y player también fue hasta allá! ¡No, no, no, no! ¡Esto está muy raro! ¡Vamos a ver si los Ui Ui saben de algo, amigos! ¡No! ¡Mira, aquí está player! ¡Joundress! ¡¿Qué has sabido de mi hijo?! ¡Hasta ahora nada, player! ¡No lo he podido encontrar! ¡¿Cómo que no lo has encontrado?! ¡Necesito que encuentres a mi hijo ya! ¡Oye, player, pero cálmate! ¡Joundress! ¡Lo mejor es que te vayas de aquí! ¡Yo los voy a enfrentar a todos! ¡¿Cómo así, player?! ¡¿Qué te pasa?! ¡Que te vayas, digo! ¡Vete! ¡Necesito buscar a mi hijo ya! ¡Amigos, miren, player está enfadado! ¿Acaso quieres derrotar tú solo a los Ui 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 de colores? ¡Deja que te ayude! ¡Te estoy diciendo que te vayas! ¡Hazme caso! ¡Yo me enfrentaré a ellos! ¡Amigos, player se quiere enfrentar a los Ui Ui Ui! ¡Y miren, está enojado! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacerle caso! ¡Vámonos de aquí! ¡Miren, abrió esto! ¡Joundress, vete ya! ¡Yo los voy a destruir! ¡No, no, no! ¡Yo mejor me voy! ¡Ay, ¿dónde está la salida?! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a hacerle caso a player, amigos! ¡Miren, amigos! ¡Ahí se está enfrentando player a todos ellos! ¡Player es muy valiente, amigos! ¡Player los quiere destruir! ¡Ahí está mi hijo! ¡No! ¡Díganme! ¡Escúchenlo! ¡Tomen esto! ¡Y esto! ¡Los voy a destruir a todos! ¡Amigos, está muy enojado player! ¡No, no, no! ¡Yo mejor me voy! ¡Esto está muy raro! ¡Vamos a pedir una explicación a Kissimissi, amigos! ¡Para ver si ya sabe a dónde puede estar Playercito! ¡Oye, Kissimissi aparece! ¡Oh! ¿Y esas patas qué?! ¡Miren, amigos! ¡Es Bogibot! ¡No entiendo nada! ¿Y por qué se ve así, amigos? ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Está como contento! ¡Oye, Bogibot! ¡Ay, ay! ¡Amigos, me acabó Daisy! ¡Pero se veía diferente! ¡Amigos, parecía un mimo! ¡Y esa Daisy de dónde salió! ¡No, amigos! ¡Esto me da mucho miedo! ¡Vamos a ver si sale otra vez Bogibot! ¡Mírenlo! ¡Ey, ey! ¡Quién viene con él! ¡Oye! ¡Otra vez tú! ¡No te lo creo! ¡Amigos, miren! ¡Los dos son del capítulo 3, amigos! ¿Acaso se llevaron a Playercito a la guardería? ¡Amigos, tal parece que Sir Pop me quiere llevar a donde está Playercito! ¿Será que confiamos del Garfield que poposea? ¡Vamos, Garfield! ¡Ven! ¡Miren, ahí viene Barry! ¡Rápido y furioso, Barry! ¡Mírenlo! ¡Ahí viene! ¡Oye! ¡Sir Pop! ¡Debes tener cuidado! ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos a montar encima! ¡Vamos a montarlo encima! ¡Ay! ¡Casi me lleva! ¡Miren, amigos! ¡Miren cómo está! ¡Está desesperado, amigos! ¡No, no, 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 no! ¡Me acompaño otra vez! ¡Yo mejor me voy! ¡Esto está muy raro, amigos! ¡Esto es muy aterrador! ¡Tenemos que hacer esto rápido! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Ay! ¡Amigos, acabó conmigo PJ! ¡Amigos, ni siquiera ha ido a la estación de PJ! ¡Ya me asustó! ¡Él quiere evitar que vaya a su estación, amigos! ¿Será que tiene a Playercito? ¡Y quiere evitar a toda costa que entre para no encontrarlo! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No, amigos, miren! ¡Ahí está la bruja! ¡Y tiene a Playercito, amigos! ¡Oye! ¡Suéltalo, por favor! ¡No, no, no, amigo! ¡No puedo rescatarlo! ¡Ahí la tiene! ¡Está flotando! ¡No, amigo! ¡Esto es muy aterrador! ¡Pobre Playercito! ¡No! ¡No, amigos! ¡Miren! ¡Se fue y se lo llevó de nuevo! ¡No puede ser! ¡Hay que hacer la prueba con PJ, amigos! ¡Oye, PJ! ¡Aparece rápido! ¡Necesito enfrentarme contigo! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Amigo, se ve gigante! ¡Y se ve intimidante la oruga cara de perro! ¡Oye, PJ! ¡Me diste tremendo de susto ahorita! ¡Y eso que no había hecho la prueba! ¿Por qué hiciste eso, PJ? ¿Acaso ya no eres amigo mío? ¿O acaso la Poppy Bruja te tiene manipulado, amigos? ¡Oh! ¡Tal vez es eso! ¡De pronto es que lo tienen manipulado al pobrecito! ¡Porque él quiere recuperar a su hijo, amigos! ¡Lo recuerdan! ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tengo que escapar! ¡¿Qué?! ¡Miren, miren! ¡Pillé está lejos! ¡¿Qué le pasa?! ¡Amigo, ¿por qué Pillé está así de loco?! ¡Acaso es la bruja que le lanzó un hechizo! ¡No te lo puedo creer, amigos! ¡Miren! ¿Dónde está? ¡Miren! ¡Allá está! ¡Está desesperado! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, amigo! ¡No te lo puedo creer! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo allá va! ¡Pobre PJ! ¡Mírenlo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Miren cómo se ve el pobrecito! ¡La bruja es la que está haciendo todo esto! ¡Ay! ¡Miren! 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 ¡Amigos! ¡Aquí está PJ! ¡No! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Y me está indicando que entre por aquí! ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Y esto qué es? ¡Ahí está la bruja! ¡Mírenla! ¡Oye, bruja fea! ¡Ay! ¡Ahí está el hijo de PJ! ¡No te lo puedo creer! ¡Amigos! ¡Ahí está el hijo de PJ! ¡Ay! 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 ¡Tengo que entrar por aquí! ¡Tengo que entrar con mucho cuidado! ¡Oye, bruja! ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz! ¡Ay! ¡Miren! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está poseído! ¡Ay! ¡Amigos! ¡Ya acabó conmigo Poppy! ¿Qué está pasando? ¡Pero vieron que era Poppy normal! ¡No era la Poppy bruja! ¿Acaso me estaba protegiendo? ¿O qué estaba haciendo? ¡No entiendo nada! ¡Amigos! ¡Miren! ¡Aparecimos acá! ¡Y aquí está el hijo de PJ! ¡Lo hemos rescatado, amigos! ¿Será acaso que la Poppy buena nos quería proteger de la Poppy bruja? ¡Ella nos salvó, amigos! ¡Miren, amigos! ¡Estamos aquí con un playercito! ¡Queridos hermanos! ¡¿Qué?! ¡Estamos aquí reunidos para presenciar la boda de Player y Playera! ¡Aquí está la boda! ¡Miren, miren! ¡Oye, Playercito, ven! ¡Que se van a casar tus papás! ¡Él está emocionado! ¡Amigos! ¡Escribe en los comentarios! ¡Player, felicitaciones! ¡El chiquitín está contento! ¡Amigos! ¡Porque se van a casar por fin! ¡Ahora sí! ¡Que empiece la fiesta! ¡Y bueno, amigos! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y si fue así, ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores! ¡Ya saben! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete a este canal!